Hola, ¿qué tal amigos de Terreno de Juego? Hoy tenemos con nosotros aquí a Mauricio Canul. Estamos en el complejo deportivo Socorro Cerón. El primer medallista olímpico de Juegos Olímpicos de la Juventud. Mauricio, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. ¿Qué tal? Oye, cuéntanos un poquito de tu experiencia en Buenos Aires. ¿Cómo fue la emoción de ser el primer yugateco en conseguir una presea en esta importante competencia? Pues, cuando llegamos, estábamos ya más que nada concentrados en lo que era la competencia. Nos estuvimos cuidando mucho el peso, no estuvimos comiendo tanto. Y pues, los primeros días sí estuvimos como que un poquito pesados porque estaba como que no podía comer mucho. Entramos muy temprano porque ahí son dos horas de más y estábamos como que ya concentrados en eso. Ya conseguimos la medalla, ya hemos competido y todo. Estuvimos, ya fuimos a celebrar, fuimos a comer y de ahí no podíamos hacer lo que queramos. Estuvimos paseando, conociendo lugares de Argentina y la verdad es muy bonita Argentina. La experiencia que te deja con otros países, la verdad es que es una experiencia muy agradable. Oye, tú platicame un poco de qué se siente, o sea, estamos hablando de que es prácticamente la competencia juvenil más importante del mundo. ¿Qué se siente pensar que en un futuro esa medalla podría convertirse de Juegos Olímpicos ya los normales, digamos? Pues sí, es lo que tenemos ahora en meta, llegar a los Juegos Olímpicos en París 2024. Vamos a trabajar mucho para poder llegar a eso y pues creo que sí se puede llegar ahí. Oye, y el otro día platicando con David Niño Motul, un compañero tuyo, nos hacía un poco de referencia a esto, de que la gente luego se imagina que en México no tenemos la talla o las capacidades físicas para practicar este deporte. ¿Tú qué piensas al respecto? Pues hay muchas personas que piensan eso, pero en realidad no. Para practicar este deporte sí como que tienes que tener técnica, tienes que dedicarle mucho tiempo, tienes que sacrificar muchas cosas para poder llegar. Sí se puede, pero necesitas dejar muchas cosas y estar entrenando constantemente muy fuerte. Oye, y nos dices un poco el sacrificio. ¿Qué es lo que has tenido que superar para hoy llegar aquí con una medalla de bronce, orgulloso yucateco? Pues más que nada el no ver a mi familia, no estar con mi familia, dejar a mi familia solo veo los sábados, mayormente cuando voy de campamentos, no los veo tres meses, dos meses. Las lesiones que son una de las que te dan el bajo muy fuerte y pues yo creo que es más, eso es lo que he tenido que superar. Oye, y a nivel nacional, ¿cómo ves al deporte? ¿Va para bien, va para mal? Sí, va muy bien, ya las generaciones que están saliendo, están saliendo mucho mejores. Esperemos que ya en unos tiempos ya estuvimos mejor a nivel internacional. Sí, digo, estamos hablando de un deporte que junto a clavados, taekwondo, son constantes medallas para México en esta disciplina. Pero, ¿cuál es el principal reto que afronta un pesista mexicano? Pues hay veces que no, hay veces tenemos las lesiones que es una de las principales más para pesas. Las lesiones son una de las que te dan el bajón por completo. Hay veces que algunos no tienen el presupuesto para asistir a las competencias y pues son una de las cosas que más incomodan al deporte en las pesas. Oye, ¿y tú eres de Humán? Y siendo de Humán, ¿cuáles serán las dificultades para venir a Mérida, los traslados, entrenar? Yo soy de una hacienda, pero soy del municipio de Humán. Si amas FICAC, pues sí es como que un poquito complicado porque te tardas casi dos horas en llegar a una hora y media. Y pues si vas a venir a entrenar aquí, es el tiempo, llegas tarde, a veces no terminas de entrenar porque vas a ir a clases y así. Y por eso es mejor quedarte en la villa y poder venir a entrenar tranquilamente. Oye, entonces platícanos un poco. Ya nos dijiste que París es una meta que se tiene que alcanzar, pero en el futuro inmediato, ¿qué es lo que se viene después de conseguir la medalla? Bueno, estamos a un mes de la competencia, que es el torneo nacional del Pavo, donde se saca la preselección para el próximo año. Ya está la selección sub-20. Hay Panamericanos, Mundial. Vamos a prepararnos muy bien para entrar ya a selección de mayores, para poder asistir a los Juegos Panamericanos en Lima. Y eso es lo que viene ahora para mí. Perfecto. Y ahora en un tiempo a lo mejor complicado para ser deportista, ¿se vienen cambios de gobierno? ¿Hay alguna complicación para los deportistas? ¿Sienten algún peso o algo? Pues esperemos que sigan apoyando, que la va muy bien. Y el director de aquí, del IDEI, nos dijo que tiene nuevos planes y dice que va a apoyar mucho. Y esperemos que así sea y nos apoye muchísimo en el deporte. Perfecto. Pues, amigos de Terreno de Juego, aquí tenemos al primer medallista de bronce en Juegos Olímpicos de la Juventud. Un futuro prospecto para Juegos Olímpicos y un grandísimo atleta mexicano. Mauricio, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Les recordamos seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook Terreno de Juego. Y ahí déjenos cualquier tipo de comentarios que ustedes tengan. Algún mensaje que le quieran hacer llegar a Mauricio, nosotros con mucho gusto se lo haremos llegar. Nos vemos hasta la próxima. Gracias.